Y la Municipalidad de Ñuñoa inauguró su sexto punto de vacunación contra el coronavirus en el Estadio Nacional. Esta vez con una innovación. Las personas podrán ser inoculadas sin descender de sus vehículos. Para entender cómo funcionará este proceso y la actual condición sanitaria, ahí ya lo vemos en pantalla. El alcalde Andrés Sari. Alcalde, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Flavia? Buenos días. Hola, Flavia. Efectivamente, nosotros iniciamos ayer este proceso de vacunación en los automóviles. Estimábamos que podrían ser alrededor de 500 personas, pero felizmente llegamos casi a 600. Una vez de la amplia difusión que ha tenido, sin duda hoy tendremos muchísimo más gente. En las primeras horas ya tenemos aquí más de 80 vehículos que por el horario vienen prácticamente una persona por cada vehículo. Pero ya más cerca del mediodía, 11 de la mañana, ya aumentan los números de personas que están en los vehículos, lo que nos va a permitir sin duda superar las vacunaciones que tuvimos el día de ayer. Alcalde, lo vemos ahí en imágenes de cómo se está desarrollando este proceso de vacunación. ¿Quiénes pueden vacunarse? ¿Es necesario, por ejemplo, ser vecino de la comuna de Ñuñoa? ¿Cualquier persona de cualquier lugar de Chile puede ir a este sexto lugar de vacunación? A cualquier lugar de los seis que tenemos nosotros en la comuna puede venir cualquier persona. La vacuna es a nivel nacional y donde usted lo encuentre la posibilidad de vacunarse puede hacerlo. ¿Cuánta gente se busca inocular en este proceso, alcalde? Porque también lo vemos en las imágenes que muchas veces llega más de una persona en un auto. Entonces eso puede hacer que el proceso sea cada vez más rápido. ¿Cómo evalúa lo que pasó el día de ayer? ¿Cuánta gente se logró vacunar? ¿Y cuánto se proyecta ya para los próximos días? Bueno, nosotros con este nuevo punto estimamos y nuestra meta es vacunar aproximadamente 4.000 personas diarias. Hoy la cifra nuestra está en 28.000 y la meta que nos ha puesto el ministerio con las dos vacunas es llegar a las 200.000. ¿Eso solamente en el sector del Estadio Nacional o en todos los centros? No, no, no. En los seis puntos que tenemos nosotros habilitados para este proceso. Alcalde, consultarle también por qué se decide finalmente implementar este nuevo tipo de forma de vacunación, hacerlo en el auto. Me imagino que tiene que ver también con poder resguardar las medidas sanitarias principalmente también de los adultos mayores. Y también si nos pudiera contar un poco cómo el personal se está preparando para poder desarrollar todo este proceso de una buena forma, respetando por cierto las medidas sanitarias. Bueno, estamos, digamos esto, en la prolongación de los otros cinco puntos que ya iniciamos hace dos semanas y el Estadio Nacional se prestaba porque tenemos el espacio físico para que puedan llegar los vehículos. Era el lugar ideal para poder realizar este proceso y ayer se realizó en forma muy ordenada, muy práctica. Aquí son 60 vehículos que están en el interior y en forma paralela los otros 60 en la observación. Así que esto ha funcionado bastante bien y por eso le señalaba que nosotros esperamos superar el promedio de 4.000 vacunas diarias en nuestra comuna. Alcalde, este punto de vacunación va a estar, ¿por cuánto tiempo? ¿Tienen más o menos estimado si va a ser por algún momento corto o pretenden tenerlo habilitado durante todo el año, sobre todo teniendo en consideración lo que va a ser la segunda dosis de la vacuna? No, todo el año no porque el recinto no es nuestro, pero sí hasta inocular la segunda vacuna, concluir el proceso en esta etapa. Perfecto. Estimamos aproximadamente al mes de abril. Perfecto. Alcalde, le quería consultar también por la importancia que adquiere tener el Estadio Nacional como un punto de vacunación. ¿Cuándo entran en el debate? ¿Qué va a pasar con la vuelta a clases? Y el problema que han planteado varios alcaldes que dicen que muchos de los colegios están siendo utilizados como centros de vacunación. ¿Cómo ayuda el que el Estadio Nacional esté puesto a disposición de la ciudadanía? ¿Y cómo ve también usted el problema del retorno a clases, teniendo en consideración principalmente que los colegios, algunos de ellos son centros de vacunación? Y ayer le escuchábamos también parte de sus declaraciones que usted decía que era importante retornar a clases cuando fuese seguro. Exactamente, esa es la idea. O sea, tuvimos un año de pandemia donde no hubo clases presenciales. Hoy felizmente estamos con la vacuna, pero este proceso dura hasta abril. Veremos cuál es el resultado general si vemos que los contagios disminuyen considerablemente y ahí podemos pensar si podemos volver a clases. No podemos arriesgar si la autoridad sanitaria no tiene todo absolutamente controlado. Comparte usted las declaraciones del colegio de profesores, por ejemplo, quienes han planteado que en este momento al menos para retornar a las clases el primero de marzo, ¿aún no es seguro? No, por ningún motivo. Nosotros por ningún motivo vamos a iniciar las clases en marzo. Además que tenemos cinco colegios que el proceso de vacunación va a durar mínimo hasta abril. Una vez que conozcamos los resultados a nivel nacional, a nivel local, de cómo funcionó todo este proceso de vacunación, ahí deben adoptarse las medidas si se vuelve en forma presencial a clases o no. Usted, alcalde, habla de que por ningún motivo se van a volver a clases consultarles si el sistema mixto es una forma de evaluar para volver a clases o de cajón, de forma presencial, ni aunque fuese en un sistema mixto en Ñuñoa van a volver a las clases. No, eso hay que evaluarlo en su momento. O sea, no quiero prejuzgar o anticipar nada. Yo creo que los resultados que vaya teniendo este proceso son fundamentales para tomar las medidas posteriores. ¿Cómo ve usted ahí también la relación con el resto de la comunidad educativa con quien usted me imagino que ha mantenido contacto de cómo ven todo este proceso de vacunación? Y se lo pregunto también porque, claro, centros de vacunación son los colegios, pero también se vienen elecciones en abril, donde también los colegios van a ser sedes y algunos quizás plantean el poder que este retorno a clases postergarlo hasta después, por lo menos del 11 de abril, que son las elecciones, ¿no es cierto?, de constituyentes, concejales, gobernadores, etc. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Es una opción que se postergue el ingreso a clases al menos, por ejemplo, hasta el 11 de abril, donde usted lo decía también antes, ¿no? Se espera que la segunda dosis ya esté puesta también en varias personas. Sí, yo creo que es poco posible de que nosotros volvamos a clases en abril. Además, tenemos que considerar que este recinto deportivo no está dispuesto para el proceso eleccionario del 11 de abril. O sea, tendremos nosotros que trasladarnos a distintos establecimientos de la comuna. Entonces, sería absurdo que pensemos en volver a clases en abril cuando tenemos una elección que es el 11 de abril. Entonces, yo creo que el proceso debe pensarse en el mes de mayo si las condiciones sanitarias así lo permiten. Bien, alcalde, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a ir viendo entonces qué ocurre con este retorno a clases también y todo el proceso de vacunación en la comuna. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Y nosotros seguimos revisando...